Cuando la señal de nuestro adiós haga eco más allá, un día estaré muy lejos de aquí, pensando siempre en ti, y así yo seguiré. Vi tu rostro lejos en la oscuridad, tan solo se asomaba tu perfil. Estabas tan feliz, o ibas a llorar, tu cabello cubrió, no me dejaba ver. Cuando la señal de nuestro adiós haga eco más allá, hay mucho más que ver, muy lejos de aquí, una luz brillará, y juntos tú y yo volveremos a estar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.